Presidente, querido amigo, a ti, al directorio actual, un gracias enorme por hacerse eco del planteamiento de los vecinos y del inquieto alcalde con el consejo que en todo momento han estado realizando este planteamiento. El tema de la salud es un tema al cual nuestro gobierno le ha dado trascendencia e importancia. Y el directorio que hoy preside, que antes tuvo otro señor con mayúsculas, como fue Leonardo Cipriani, en Durazno ha estado presente en todo momento. Por lo tanto, lo de este intendente es simplemente un agradecimiento en nombre de los vecinos decirles que estamos dispuestos, como lo hemos hecho hasta este momento, seguir trabajando codo a codo, que anhelamos que cada uno de los profesionales que forman parte del equipo en Durazno, que hay un muy buen equipo en la RAP y en nuestro hospital, en salud pública en general, tenga la palabra adecuada para saber transmitir a cada uno de los profesionales que forman parte del equipo fundamentalmente el cumplimiento del juramento hipocrático, para que nos demos cuenta de que lo nuestro es fundamentalmente vocación de servicio. Para desarrollar la tarea de enfermero, de nurse, de médico, fundamentalmente hay que saber conjugar adecuadamente el servicio. Y los momentos más difíciles es cuando el médico, la nurse o el enfermero tienen que estar presentes, a veces no solamente con profesionalidad, sino fundamentalmente con sentimiento, con amor, con sentido común y con cariño. Nosotros estamos hoy cumpliendo con un pedido de la comunidad y yo quiero agradecer a quienes la representan a la comunidad, porque a nosotros nos llegan los pedidos a veces en forma directa, de los usuarios, muchas veces a través de los representantes que el pueblo de Durazno se ha elegido y por eso destacar a los usuarios, por sus planteos, al señor alcalde, por su insistencia, por su permanente preocupación por los temas de salud, al intendente Carmelo. Sos un socio de ACE, porque hay que destacar, las intendencias tienen muchas funciones, algunos hablan del ABC departamental o municipal, que obviamente la salud no está dentro de las funciones principales o esenciales, pero el intendente Carmelo Vidalín siempre ha sido sensible a todos los temas de salud de los duraznenses y nos ha apoyado siempre a ACE. La colaboración que hemos tenido con la intendencia de Durazno es destacable y lo quiero decir porque hay que plantear las cosas y hay que decirlas como se trabaja. Así que muchas gracias, las gracias también para vos, Cacho, por todos estos años como nos has acompañado tanto en la presidencia de Leonardo como de quien habla para poder concretar y poder progresar. A los representantes, no me quiero olvidar de nadie, tenemos acá al senador Juan Estraneo que planteó esto también en el Senado de la República para pelear los recursos para esta ambulancia, al Edil Andrés Pereira que muchas veces se han comunicado conmigo, todos los que digo se han comunicado con nosotros para poder lograr a Miguel, que está por allá también, todos ellos han luchado por este logro. Nefer, bueno, por eso me puedo olvidar de alguno, pero ha sido un planteo de la comunidad y de todos ustedes, así que gracias por hacernos también partícipes de estos logros. Quiero destacar una cosa, hoy está el directorio en pleno, no es habitual, porque somos 5, uno de ellos está con licencia reglamentaria y hoy estamos 4, el resto de los 4. Está el flamante vicepresidente, doctor Néstor Graña, el coronel Julio Micac, coronel retirado, vocal del directorio, y Natalia Pereira, representante de los usuarios. Es decir que hoy Ciudad del Carmen recibe al directorio de hace en pleno para la entrega de esta ambulancia. Ya vimos que dice Villa del Carmen, bueno, en la primera ida a Montevideo le vamos a sacar el Villa y le vamos a poner Ciudad, porque es lo que corresponde. Este móvil es el número 195 que estamos entregando en esta administración, desde el comienzo del año 2020 a hoy. Después de acá nos vamos a otro, a Canelones a entregar un móvil de traslado, no una ambulancia. Quiero destacar, un minibus, quiero destacar que esta ambulancia es obviamente cero kilómetros, ustedes lo podrán ver, es una ambulancia que tiene todos los requisitos necesarios para circular de forma segura, y es una ambulancia, como bien decía Cacho, de primera. Es decir, nosotros no estamos trayendo algo que sobra en tal lugar, no, no, estamos trayendo una ambulancia cero kilómetros como se lo merece Ciudad del Carmen. Porque este directorio ha tenido, y va a seguir teniendo, hasta el último minuto que nos toque estar, una política descentralizadora de los servicios de ASE. Nosotros cuando asumimos, encontramos una administración centralizada, y hemos hecho desde nuestro directorio políticas descentralizadoras, y eso es arrimar los servicios a la gente. Podemos dar mil ejemplos, mil ejemplos. El de hoy habla por sí solo. Así que bueno, agradecerles la presencia, agradecerles a todos los duraznenses, a los locatarios de Ciudad del Carmen, ¿cómo se dicen? A los carmenses, por sus insistencias y por este logro.